Muy bien, estamos de retorno, lo habíamos anunciado, estamos ya con el viceministro de Vivienda y Urbanismo, Javier Delgadillo, en los estudios. Hay algunos temas que es importante conocerlos, el hecho de las mismas viviendas sociales, la incorporación también y la participación de actores importantes dentro del mismo desarrollo. Estamos hablando, por ejemplo, del Colegio de Arquitectos, eso se veía hoy, y vamos a hablar de otros temas más. Está con nosotros ya el viceministro, bienvenido. Gracias, buenas noches. A ver, cuando el Estado empieza a trabajar, viceministro, en este tema de cubrir con una demanda que tiene la sociedad, que es una vivienda, un departamento, una casa, el mejoramiento respectivo, porque hay varios, varios programas que ustedes están trabajando, involucra también, yo les decía, actores importantes, en este caso el Colegio de Arquitectos. Sí, efectivamente, cuando hablamos de las intervenciones del Estado en general, hemos hecho mucho esfuerzo en el área rural del país, todos los sectores y especialmente en el sector de vivienda hemos hecho un esfuerzo importante por tener una presencia resaltante en el área rural, pero luego el esfuerzo ha generado también una dinámica de crecimiento económico y, por supuesto, también en términos demográficos, que se ha concentrado en nuestras ciudades. Ciudades del eje troncal metropolitano entre La Paz, Cochibembe y Santa Cruz, que crecen alrededor del 1,5% anual, que eso ya significa mucho en términos de cantidad de población, pero también estas otras ciudades intermedias, estas ciudades capitales de los otros departamentos y las otras ciudades que van creciendo entre 3, 4 y en algún caso hasta 5% por año, son crecimientos extraordinarios que ha tenido en el país y este crecimiento urbano ha hecho que las políticas públicas desde el gobierno nacional comiencen a darle una perspectiva diferente. El colegio de arquitectos ha sido precisamente formalizar esta relación que nos permita potenciar una proyección de desarrollo para nuestras ciudades. Ustedes saben, estamos en pleno proceso de construcción de la Política Nacional de Desarrollo Integral de Ciudades y justo en este esfuerzo el Colegio de Arquitectos de Bolivia ha sido un actor súper importante para nosotros porque ellos tienen, por supuesto, todo el bagaje, toda la experiencia, todo el conocimiento para esto, para temas de planificación urbana y de intervención en estos temas, pero fundamentalmente nos ha permitido abrir un espacio de reflexión con el Colegio de Arquitectos y con otros actores también, la FAM, la Asociación de Municipios de Bolivia, ACOBOL, las universidades, el sector privado que nos están permitiendo discutir estos temas de manera ordenada. Hace 35 años que el Estado en general no ha discutido esto de manera ordenada desde una perspectiva nacional y lo que nosotros estamos haciendo en función de nuestra priorización, de poner un relieve importante a nuestras ciudades es justamente abrir una posibilidad de discusión ordenada, consensuada, de la mano del Colegio de Arquitectos y de estos otros actores para consolidar una política nacional de desarrollo integral de ciudades. Quienes tienen y manejan este tema precisamente el Colegio de Arquitectos, lo han recibido muy bien, ¿cuál ha sido la respuesta? ¿Cuánto tiempo ya ha sido trabajando en esto, viceministro? Nosotros hemos trabajado con el Colegio de Arquitectos desde febrero de este año. Nos hemos sentado, hemos hecho un esfuerzo de coordinación importante, ellos han entendido la prioridad estratégica que tiene la construcción de esta política, los otros actores se han sumado y lo que estamos haciendo ahora es consolidar estas relaciones de manera formal con convenios interinstitucionales entre el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda y estos otros actores como el Colegio de Arquitectos de Bolivia que nos permitan también tener responsabilidades formales también en la construcción de esta política y en el acompañamiento y el seguimiento de la implementación de la misma. Nuestra intención por supuesto es tener un abanico de actores que nos permita también institucionalizar esto desde todos los sectores, desde todas las perspectivas y que le permita a la gente, a la ciudadanía entregar el aporte que cree que le corresponde a la construcción de una política nacional que en este momento es vital para transcribir todo lo que estamos pensando de manera genérica en la planificación del país a formato urbano, a código urbano que le permita al país además encontrar estas relaciones que no necesariamente se han visibilizado entre lo urbano y lo rural y que potencie estas relaciones y que nos permita también por supuesto potenciar nuestro crecimiento económico y social en un mediano plazo. Ahí la participación entonces y el trabajo que se ha desarrollado. Dice Ministro, aprovecho también su participación porque dentro de todo esto ustedes desde el viceministerio han empezado a focalizar lugares donde se necesitan las soluciones habitacionales, las viviendas, los departamentos, ¿cómo les está yendo en este tema? Por ejemplo, había empezado con las comunidades urbanas precisamente en escenarios, en espacios donde sí existe mayor demanda, que si estamos hablando de las ciudades. Sí, hemos hecho desde el 2015 que comenzamos a virar la política de vivienda social hacia lo urbano, hemos hecho un esfuerzo importante, una inversión millonaria también para entregarle otro tipo de soluciones habitacionales a las familias bolivianas de otra calidad, con otra perspectiva, pensando justamente en la densificación de nuestras ciudades con la intención también de apoyar a los gobiernos municipales en el acercamiento de estos otros servicios básicos que son responsabilidad de ellos. nosotros hemos ido enfrentando este desafío de diferentes perspectivas y hoy, por ejemplo, en la programación del 2018 tenemos casi el 60% de la intervención de la programación de vivienda social concentrada en las ciudades. Es decir, de las 23.000 soluciones habitacionales que se tienen programadas para este año, que tienen que ser concluidas, cerca de unas 12.000 y un poquito más están concentradas en nuestras ciudades, en las ciudades del país. Se le han dado un buen porcentaje. Le hemos dado una priorización importante porque consideramos que el gobierno nacional desde el 2006 que el presidente se hace cargo y toma la decisión política de recuperar la capacidad del Estado de producir vivienda social, se enfoca con prioridad en el área rural. Era una demanda histórica del gobierno nacional, de los sectores sociales hacia el gobierno nacional en temas de vivienda social porque no se había hecho absolutamente nada en el área rural. Y nosotros lo que hacemos es, a partir del 2006, priorizar nuestra intervención en estos lugares, producto de eso, de las 128.000 soluciones habitacionales que tenemos desde el 2006 hasta el 2017, un poco más de 100.000 viviendas están ubicadas en el área rural. Y nosotros, a partir del 2015, comenzamos a virar. Este año, un poco más de 60% están en área urbana. Y el próximo año vamos a tener un poco más de 70% también concentradas en el área urbana. No solamente con esos proyectos conectados al crédito de vivienda de interés social, como es el programa de comunidades urbanas, sino también con los otros programas, los programas de mejoramiento, los programas de ampliación de vivienda, los programas de construcción de vivienda nueva en terreno propio, los programas de vivienda nueva por autoconstrucción. Hay un abanico de oportunidades, de programas que tiene la Agencia Estatal de Vivienda y la política de vivienda social en general, que le permite a la familia identificar la mejor posibilidad de acceder a un programa de vivienda social. Hay, por supuesto, restricciones. No podemos entregar el beneficio a todos. Hay un recurso finito. No podemos distribuirlo entre todos. Y, por supuesto, nosotros priorizamos a las familias que más necesitan. Ahora, hay un tema también que es importante hablarlo, ¿no? Y es el tema relacionado, por ejemplo, a algunas estafas que se han presentado. Y es importante, yo le digo, viceministro, para no ir cayendo. ¿Cómo está trabajando? ¿Cómo se controla? Porque se han dado varios casos y las personas sí se ven afectadas. A veces es todo lo que tiene y, bueno, cae en este tipo de situaciones. Hemos tenido dos tipos de estos hechos. Primero, el conectado a personas que cobran por ingresar a los proyectos de vivienda social, ¿no? Y ahí están implicados algunos dirigentes, algunas otras personas que tienen alguna conexión con alguien del sector, que se dan la atribución de hablar a razón del director de la agencia estatal de vivienda, del viceministro, del ministro, y cobran por incorporar a las familias en la lista de beneficiarios. De solicitantes, ni siquiera de beneficiarios, porque los beneficiarios se definen después de una evaluación social. Ahí lo que hemos hecho, por supuesto, ha sido habilitar inmediatamente nuestra línea gratuita de denuncias para que las familias puedan llamarnos y puedan decirnos qué es lo que está sucediendo. Pero, adicionalmente, hemos hecho las denuncias penales también contra estas personas que han sido identificadas y que hoy están siendo procesadas. Ya, de hecho, tenemos una primera sentencia contra una persona en Yacuiba que se puso a hablar a nombre del viceministro, cobrando plata para ingresar a los proyectos de vivienda social. Nosotros fuimos, inmediatamente que nos anoticiamos de esto, fuimos a presentar la denuncia y hoy ya tenemos una sentencia ya consolidada contra estas personas, contra una de estas personas que han tomado ese modus operandi. El otro grupo de malhechores está contactándose con las empresas que participan en las licitaciones de los proyectos de vivienda social y de otros proyectos que no tienen absolutamente nada que ver con el sector de vivienda. Hay algunas personas que están utilizando el nombre del viceministro, están utilizando el nombre del ministro y de algunas otras autoridades también para pedir a los dueños de las empresas que les entreguen una cantidad de dinero para que los adjudiquen, para que adjudiquen proyectos de vivienda social y de otro tipo directamente. En este caso todavía está en investigación, nosotros hemos hecho la denuncia correspondiente, pero ya hemos identificado varios damnificados en este caso. Han hecho este ejercicio, este modus operandi en Santa Cruz, lo han hecho en Chuquisaca, lo han hecho en Cochabamba, lo han hecho aquí en La Paz y lo que hemos hecho en el momento en que nos hemos enterado, por supuesto, como corresponde, es sentar la denuncia y esperar que el Ministerio Público haga las investigaciones que correspondan. Lo que queremos decirles a los dos grupos de personas, a las familias en principio que quieren ser beneficiadas de proyectos de vivienda social, no existe absolutamente nadie que pueda cobrar a razón de ingresar en una lista de solicitantes o de beneficiarios. Absolutamente nadie puede cobrar un centavo por entrar a nuestras listas de solicitantes y peor, por entrar a nuestras listas de beneficiarios, porque hay un mecanismo para identificar de mejor manera a los beneficiarios. Y en el otro caso, a los empresarios que están intentando adjudicarse un proyecto de vivienda social o de otro tipo de infraestructura urbana, no se dejen engañar. El Gobierno Nacional no está haciendo ese tipo de juegos, no nos prestamos a ello y nosotros vamos a denunciar absolutamente a todos y les invitamos a acompañar también la denuncia en los estratos que correspondan. Quiero agradecerle por esta explicación. La aclaración nos parece muy importante, sin duda alguna, al viceministro para evitar caer en este tipo de juegos y temas que perjudican, obviamente, a las personas, a la población. Es directo con el viceministro, algún número de repente donde uno pueda, sea consultar, ver o ver algún otro tema de consulta. Nosotros tenemos, la Agencia Estatal de Vivienda tiene un número gratuito, el 800-103-73, que está habilitado para que las familias puedan hacer la denuncia y en el otro caso, en el caso de los empresarios, nosotros por supuesto estamos con la unidad de transparencia del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda a la espera de que puedan acompañarnos también en la denuncia. Muchísimas gracias, viceministro. No, les agradezco a ustedes también.